Y también a San Juan Talpa, a su romería, en honor a la Virgen de la O. Bienvenidos a su programa San Juan Talpa de Cerca. Y es un gusto poder estar con ustedes nuevamente. Y como ustedes ya pueden observar, a mis espaldas ya hay un poco de ambiente de fiesta, precisamente en el parque central de nuestra ciudad. Y no los hago esperar más, así que los dejo con una entrevista del señor Juan Alexander Tamacas, quien nos comentará qué es lo que nos tiene preparado para estas fiestas patronales. Hola mis queridísimos amigos, bienvenidos a su programa San Juan Talpa de Cerca. En esta ocasión vamos a entrevistar al señor Juan Alexander Tamacas, alcalde de nuestra querida ciudad de San Juan Talpa. Cuéntenos acerca de las... ¿Cómo se siente? ¿Se siente ansioso, nervioso o qué? Cuéntenos. Ok. Realmente yo quizás nervioso no, no. Quizás ansioso de poder tener la oportunidad de poder ser nosotros en el hecho de administración, de poder trabajar en el marco y en la preparación de la programación de las fiestas patronales que realmente arrancamos el próximo domingo con el tradicional correo y el reparto de los programas, invitando desde ya a la población a que participe de la programación que con mucho cariño hemos preparado junto a nuestro comité de festejo. Algo nuevo quizás, ¿verdad? Es el hecho de que vamos a acercar las fiestas al urbano, donde llevamos pues de la despertada tradicional que por años se ha venido haciendo, llevamos una tarde alegre para cada barrio, los chon, las cabalgatas. Como municipalidad pues hemos decidido brindarle transporte a nuestra población de cada uno de los cartones, con la intención pues de que esta gente no se pierda, ¿verdad? Ninguno de los eventos programados. Tenemos el evento de Miss Chiquitita, vamos a conocer nuestra reina Miss Chiquitita, tenemos nuestra reina de las fiestas patronales, ¿verdad? Vamos a compartir, hemos programado un día para compartir con todos los niños de la ciudad, hemos programado un día para compartir con todo el adulto mayor de la ciudad. Agradecerles, ¿verdad? Agradecerles a ustedes por darnos este espacio, por darnos el promover San Juan Talpa, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, ese es el trabajo que nos toque como municipalidad y como tal yo les agradezco que sean ustedes los que nos ayuden a ser posible, ¿verdad? Promovernos. Quiero aprovechar el espacio para invitar a todos los talpenses, ¿verdad? Para que estemos dentro de nuestro querido Salvador, estemos fuera de él, ¿verdad? O desde donde se encuentren pueden invitarlos a que nos visiten, que vengan a San Juan Talpa, que no se olviden de su pueblo que le vio nacer y disfrutemos. Sobre todo que compartamos en familia, que vivamos como familia y ya el momento pues lo amerite. Es un momento muy oportuno para detenernos, para reunirnos en familia, meditar, corregirnos y fijarnos nuevamente, a nuevos propósitos para el próximo año que ya estamos pues a las puertas del nuevo año. No, pues gracias a ustedes, ¿verdad? Y gracias a Dios, gracias a la vivencita de la OPA que hoy me da la oportunidad de poder ser nosotros quienes estemos preparando este festejo que yo estoy en la ciudad. Gracias a las fiestas de enero en Covutes, vamos en febrero a Huachapán. Y finalizando el reportaje, les hago una atenta invitación a que se acerquen y disfruten de las fiestas patronales, dejándolos con unas imágenes del hermoso mural que ilustra el milagro de la Virgen María de la OPA. Para San Juan Talpa de cerca, Abigail Hernández. Y también a San Juan Talpa, a su romería en honor a la Virgen de la OPA y muchos pueblos vivos del Salvador. A las playas de mi lindo San Pedro Mazahuac, en compañía de los Donualcos Tours. San Juan Talpa se viste de fiestas, iniciando con el tradicional desfile del correo. Miremos la siguiente nota que nos ha preparado nuestra reportera Magalí Hernández. Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y del Caribe somos tuyos, y saco para gozaderas. Miami me lo confirmó, el Salvador se cuela, lo que es todo es de Cuba, y el mundo se entera, si tú eres latino, saca tu bandera. ¡Pole! Y se armó la gozadera en San Juan Talpa, y es que dio inicio el desfile del correo, que marca la apertura de las fiestas patronales en honor a la Virgen María de la OPA. Y a continuación les presentamos la siguiente nota de cómo se vivió el inicio del correo. Gracias por ver el video. Y el conveniente nos хватó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hgreen! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Y es así como llegamos al final de nuestro programa Ya que usted pudo observar el ambiente que se vive en San Juan Talpa Lo invitamos a que venga y se acerque a lo mejor de las fiestas patronales de San Juan Talpa Nos vemos hasta la próxima, saludos Y también a San Juan Talpa, a su romería en honor a la Virgen de la O ¡Gracias!